Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz fiesta de San Ignacio de Antioquía. En el Evangelio de hoy, Jesús dice, Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. ¡Wow! Palabras bien fuertes. Yo pensaba que Dios es misericordioso, infinito en su amor, que no hay un pecado más grande que el amor de Dios, su misericordia. Entonces, si ese es el caso, ¿de qué está hablando Jesús en el Evangelio de hoy? Bueno, lo que Jesús no está diciendo es que nosotros podemos cometer un pecado más grande que la misericordia de Dios. No, es cierto. La misericordia de Dios es infinita, y Él se puede perdonar cualquier pecado. Pero lo que Jesús está diciendo en el Evangelio de hoy con esa frase, Blasfeme contra el Espíritu Santo, Él está hablando sobre una persona que está cerrado a la misericordia de Dios, que no reconoce sus pecados y por eso no pide perdón del Señor. No cree. Tiene un corazón bien duro, como los escribas y fariseos en el Evangelio, ¿no? Están bien duros del corazón. No quieren creer ellos. Y nuestro Dios respeta nuestra libertad. Entonces, si hacemos esa decisión a no tener la contresión, a no pedir el perdón del Señor, Dios nos va a dejar en eso, con esa decisión, fuera de su perdón. Es una situación bien triste. Entonces, hermanos, recordamos hoy que la misericordia de Dios y la manera en que la recibimos no es simplemente una cuestión de decir unas palabras y automáticamente recibimos la misericordia del Señor. No. Hay que tener contresión. Hay que desear la misericordia de Dios. Hay que creer que Dios me puede perdonar. Y si tenemos esa disposición, Dios nos va a perdonar. Hermanos, como católicos, ¿cómo entramos en la misericordia de Dios? Entramos en su misericordia a través del sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Es un don de Dios para nosotros. Pero, tristemente, muchas personas tienen miedo del sacramento de la confesión. O no creen que es necesario que yo voy a ese sacramento a recibir la misericordia de Dios. Hermanos, no. Jesús instituyó ese sacramento. Él compartió su poder a perdonar los pecados con sus apóstoles. Y ellos han pasado ese poder a todos los sacerdotes y obispos hasta hoy. Entonces, es la manera ordinaria en que Dios comparte. Jesús nos trae la misericordia del Padre. Que no tengamos miedo de la confesión. Vamos a María pidiendo la ayuda. Ayúdanos, Madre. En primer lugar, tener contresión por nuestros pecados. Y luego, que vayamos al sacramento de la reconciliación, buscando ese perdón, esa misericordia en su plenitud.